Un minuto con la noticia presenta Cicerón Lombana por Estudio Radio. Bienvenidos a la noticia. Mucha atención. Crédito para jóvenes en el Banco Agrario ha crecido un 90% en el 2021. El Banco Agrario se encuentra a la vanguardia en cuanto a herramientas tecnológicas y servicios para los clientes del país. Así lo resaltó el diálogo con Cacer Nariño en línea, Francisco Mejía, presidente de la entidad, quien aseguró que las medidas desplegadas desde la transformación del Banco Agrario en el 2019 han arrojado sus frutos, como lograr el doble en la asignación de créditos para los jóvenes del país y apoyar a las mujeres con sus proyectos productivos en el campo. En este gobierno hablamos con resultados y con cifras. En el Banco Agrario había una serie de barreras para el acceso al crédito de los jóvenes. Le pedían un codeudor y si traía el codeudor, entonces le pedían experiencia crediticia en otros bancos. ¿Qué dijimos nosotros por instrucciones del presidente Iván Duque? El Banco Agrario es un banco de desarrollo y nosotros estamos llamados a ser el banco que le da la primera experiencia crediticia al joven. Desde Bogotá, Estudio Radio, emisora afiliada a La Voz de América, te informó Cicerón Lombana.